Se encienden las alarmas para la selección de Ecuador con la lesión de uno de sus jugadores para la Copa del Mundo. Carlos Grueso disputaba un partido de Bundesliga con el Augsburgo y al minuto 28 sintió una molestia en una disputa del balón con el rival. Las alarmas se encienden porque estamos a solo 8 días de que Ecuador dispute su primer partido de la Copa del Mundo y a pesar de que todavía no hay un pronunciamiento oficial, la sensación del jugador no fue de las mejores. Con lágrimas en su rostro y gestos de no poder creerlo, Grueso salía del campo al ser sustituido. El ecuatoriano estaba completamente inconsolable. Otro jugador que salió lesionado en esta jornada y que tiene el Mundial por delante es el 10 de Leicester James Madison. El jugador inglés fue sustituido al minuto 23 de la primera mitad tras sufrir molestias. Recordemos que Inglaterra está a solo 9 días de jugar su primer partido y la última fecha antes del Mundial también le pasa factura. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Gracias! ¡Felicidades! ¡Gracias! ¡Gracias!